¿Cómo hay que hacer? Pues jugando para ganar, jugando por Venezuela. Un ataque brutal del fascismo y la intolerancia. Tenemos que mantener a Venezuela en el juego de la paz. Estamos aquí calentando, calentando. Para buenos juegos y buenas sorpresas que vienen. Después nos digan que no se los dije. Estamos preparándonos. Juegos democráticos, juegos constitucionales. Así es. A la comunidad internacional le decimos, estamos trabajando para que se mantenga el diálogo del Vaticano con la comunidad internacional. Para controlar la violencia de grupos mercenarios contratados para crear caos, bandas criminales que quieren practicar el terrorismo. Y Venezuela se está imponiendo la paz. Quien quiera venir a verla, que venga. Venezuela y paz. Paz y seguirá la paz. A los grupos violentos la justicia les llegará. Ya les ha llegado mucho. Y la justicia, a través de la justicia habrá paz. ¿Y quién ganará? Ganará la patria. La paz. Ganará Venezuela. Ánimo a Venezuela. Vamos para adelante. Con todo el apoyo de un mundo que quiere paz. A apoye a menos. Atención. ¡Gracias! Gracias.